Vamos a resaltar, recuerdo cuando el señor ministro Rafael Sánchez Cárdenas asumió esta responsabilidad, hacía referencia de que iba a trabajar para la gente y esto nos llena de orgullo ver que el señor ministro se preocupa por cada rincón del país y esto es importante y lo hemos comprobado a través de la Fundación Oviedo donde hemos trabajado junto con el ministro haciendo una labor social enfocada en varios áreas de la salud y por supuesto en el área de la oftalmología, donde hemos examinado a los pacientes muy pobres en este caso de recursos económicos, sus lentes, su montura, su estuche, sus medicamentos, su estudio todo eso ha sido aportado por el Ministerio y la Fundación Oviedo gratuito a toda la gente que nos invita a esa jornada y seguimos en esa tesitura el señor ministro sigue con el interés, sigue aportando más salud al pueblo dominicano especialmente a la gente que menos puede y bueno